Hola, los saludo desde el consultorio de Alodo, un espacio para que junto a los especialistas hablemos de esos temas de salud, bienestar y jurídicos. El tema de hoy, cero estigmas, cero suicidios. Bienvenidos. Y como les mencionaba anteriormente, cero estigmas, cero suicidios. Y para eso hemos invitado a la psicóloga Mike Leiser, Ariza Ruiz. Bienvenida al consultorio de Alodo. Muchísimas gracias. Esperamos que pueda resolver muchas dudas que nuestros televidentes nos han escrito durante la semana. Primero, agradecerle por participar en nuestro programa. Bueno, muchas gracias por la invitación a este programa. Un saludo a los televidentes y espero que podamos resolver varias de las dudas que tienen. Y vamos a hablar sobre cero estigmas, cero suicidios, que es un programa que pienso que va a ayudar a quitar los estigmas en salud mental. Bueno, iniciemos precisamente con esa pregunta. ¿Cuáles son esos estigmas frente al suicidio? Bueno, existen diferentes estigmas en salud mental. Lo primero que yo quiero aclarar es que las personas somos seres integrales. Es decir, que tenemos una dimensión física, tenemos una dimensión espiritual, una dimensión emocional y mental. Y, por ejemplo, en este tiempo dedicamos mucho al cuidado del cuerpo. Pero nuestra mente también requiere de cuidado. Por eso, cuando nosotros no cuidamos la mente, pasamos a enfrentar situaciones de salud mental como el suicidio. Cuando miramos los estigmas, estigmas como yo no voy al psicólogo porque el que va al psicólogo está loco, el que va al psiquiatra está loco. El estigma es una etiqueta social y en salud mental se etiquetan mucho las personas que están afrontando una situación emocional, una predisposición para el suicidio, una predisposición para la depresión. Por ejemplo, ahorita tenía la oportunidad de hablar con alguien sobre el tema de depresión y suicidio. Y me gustó mucho que esa persona se presentó y me dijo, mira que yo he enfrentado estos episodios de depresión y estos episodios de ideación de suicidio. Y eso es lo que necesitamos socialmente, que podamos hablar abiertamente sobre lo que es el suicidio y la salud mental. Y es que usted nos habla de algo muy importante y es que las enfermedades mentales son enfermedades silenciosas, son enfermedades a las que a veces le tenemos temor, a veces sentimos vergüenza. ¿Existen estadísticas actualizadas sobre este tema frente al suicidio? Claro que sí. Por ejemplo, a nivel mundial, cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo y 800 mil personas se suicidan al año. Por ejemplo, durante los últimos tres años aquí en Antioquia tenemos que 436 personas para el 2018 se suicidaron y para el 2019, 477. Para el 2020 tenemos 445 personas que se suicidaron solo aquí en Antioquia. Entonces, es una cifra alarmante. Por ejemplo, a nivel de la OMS tenemos que es la tercera causa de mortalidad en el mundo. Por eso, necesitamos cada vez hablar más sobre el suicidio. Por ejemplo, tenemos estadísticas de que durante los últimos años, los últimos cinco años, el suicidio en niños y adolescentes va en incremento. Estigmas, por ejemplo, sobre el suicidio como que quien dice que se va a suicidar no lo va a hacer y no necesariamente. Por ejemplo, una persona que expresa que quiere suicidarse es una persona que requiere acompañamiento. No sabemos, ni siquiera el psicólogo sabe si esa persona puede acometer ese suicidio. Por eso, lo que hacemos es que brindamos el acompañamiento y tomamos medidas de intervención para acompañar a esa persona, para brindarle estrategias. Si requiere medicación, ¿por qué no remitirla al psiquiatra si requiere medicación para que le brinde el acompañamiento farmacológico? Bueno, usted nos mencionaba algo muy importante y es qué factores influyen en esto, en ese comportamiento que nos puede evidenciar que esa persona está propensa al suicidio. Esos factores, usted nos hablaba que no solamente son mentales, también son físicos. Me imagino que también el ambiente, la parte social tiene también mucho que ver con esto. Claro que sí. Por ejemplo, en adolescentes es muy incierto y en términos de suicidio, muchas personas, por ejemplo, están bien un día, de repente en el otro día, el siguiente día están con una situación de depresión o con una tristeza o simplemente tienen una situación existencial. Recordemos que el suicidio es una decisión que se toma ante un problema existencial, una decisión de escape. Normalmente la persona que quiere suicidarse tiene una ambivalencia entre querer vivir y no querer vivir. Y esto está asociado a que tiene una visión negativa muchas veces de su pasado, de su presente, de su futuro y de ella misma. Entonces, cuando miramos esos factores, por ejemplo, las expresiones que hace la persona, he pensado que estoy aburrido, quiero suicidarme, me quiero morir, de pronto hacer cosas como aislarse socialmente, de pronto el comportamiento de la persona cambia. En los adolescentes es una problemática, como decías hace un momento, muy silenciosa. ¿Por qué? Porque muchos adolescentes se están perdiendo en sus casas o en una habitación, ¿sí? A veces creemos que ellos se van a perder, por ejemplo, en la calle y no necesariamente. Hay muchos adolescentes enfrentando situaciones emocionales en sus habitaciones, pero no tenemos ese vínculo. Hay muchas personas. A mí me impresiona, por ejemplo, en tiempo de pandemia, muchas personas se sienten solas. Actualmente hay un problema y es esa soledad, no necesariamente porque yo no estoy acompañado, sino porque me siento solo. Una cosa es estar solo y otra sentirme solo. En el caso, por ejemplo, de la depresión y del suicidio, muchas personas se sienten solas, carecen de acompañamiento y, aparte de eso, tienen una situación emocional, como les explicaba hace un momento. Bueno, yo tengo acá unos apoyos que vamos a ir leyendo para que vamos comentando también. Es como todos esos mitos o falsas creencias del suicidio. Bueno, comencemos entonces, el que se quiere matar no lo dice, lo que usted misma nos decía ahora. Finalmente no se sabe ni los propios especialistas pueden llegar como a evidenciar este tipo de comportamiento. El que dice que se va a matar no lo hace. Son esos mitos de los que usted nos hablaba. Sí, claro, como te explicaba, existe una ambivalencia, una persona que expresa querer suicidarse, necesitamos prestarle atención y brindarle acompañamiento en la medida en que lo requiera, ya sea psicológico o psiquiátrico y también el acompañamiento familiar que es muy importante. Tenemos esta, todo el que se suicida es un enfermo mental. Acá me cabe una pregunta y es, estas personas que sufren de depresión, que no se tratan bien o que no van a un diagnóstico de esta enfermedad, ¿puedes encadenar en un suicidio? Algunas sí, pero no todo el que se suicida es un enfermo mental. Hay personas que no tenían un diagnóstico o que necesariamente no padecían ninguna enfermedad mental, sin embargo, en un momento de pronto, por ejemplo, de impulso, llegaron a cometer un suicidio más por condiciones sociodemográficas. Entonces, si bien es cierto que algunos están relacionados, por ejemplo, sabemos que la depresión es un factor predisponente, por ejemplo, trastornos como las adicciones también son un factor predisponente, pero no necesariamente todo el que se suicida es un enfermo mental. Y esa expresión la uso más por los términos que usan en la calle, no porque una persona que tiene una enfermedad de salud mental simplemente tiene una condición en su salud mental, porque a veces el tema de las etiquetas, lo que hablábamos ahorita, el estigma, yo no soy el trastorno. Es decir, un ejemplo, si te dicen tienes una gastritis, entonces ahora no te vas a llamar gastritis, sino que sigues siendo quien eres. Sino que tienes una condición, por llamarlo así. Exactamente. Tenemos el siguiente, es una persona que se va a suicidar, no da señales de alerta. ¿Qué tan cierto es esto? Totalmente falso. Siempre que una persona se va a suicidar, por lo general, da señales de alerta. Lo que pasa es que, como hablábamos ahorita, no sabemos leer esas señales de alerta. Por ejemplo, los adolescentes. A mí me impresiona mi consulta porque varios adolescentes se ven tristes, se ven aburridos de su vida. Por ejemplo, actualmente tenemos un sistema social que tiene a los adolescentes como prisioneros. Sí, y les hace falta esa pasión por la vida, el enamorarse de la vida, el disfrutar lo que hacen. Entonces, cuando miramos, necesitamos brindar ese espacio para hablar y para conocernos, para compartir entre nosotros mismos. Bueno, tenemos la siguiente, y es quien intenta suicidarse se quiere morir. Bueno, no necesariamente, como lo hablábamos, siempre existe una ambivalencia. La persona tiene una dualidad entre querer vivir y cometer el acto suicida como un acto de escape. Mira lo importante, como un acto de escape, porque el estrés emocional que afronta la persona es tan intenso que quiere escapar a ese estrés emocional, a ese dolor emocional. Bueno, y hablamos, el suicidio no puede ser prevenido. Sí, podemos prevenir el suicidio. Por ejemplo, actualmente hay muchos programas, muchos programas. Sabemos que la Organización Mundial de la Salud viene trabajando diferentes programas de prevención. Sabemos, por ejemplo, que cada ciudad está encargada de trabajar programas de prevención. Y, definitivamente, cuando nosotros trabajamos factores protectores para el suicidio, va a favorecer que ese índice disminuya. Bueno, y tenemos esta, hablar con la persona que está en riesgo de suicidio, la incita al suicidio. Tiene también algo que ver con quien se repone a un intento de suicidio no corre el riesgo de recaer. Bueno, no necesariamente quien se repone a un intento de suicidio no va a recaer. Si bien es cierto que no logró el objetivo, no consumó la muerte, por así decirlo, se habla de que durante los primeros seis meses va a tener un riesgo para presentar un nuevo evento de suicidio. Por eso, una persona que ha tenido un evento previo de suicidio se sugiere que tenga un acompañamiento psicológico y psiquiátrico, porque se puede repetir el evento. Luego, el hecho de que haya presentado un intento de suicidio no quiere decir que esa persona no pueda mejorar su vida. Hay algo que nosotros necesitamos hacer constantemente y es desaprender para reaprender. Y a nivel emocional, esto sí que es importante. Bueno, yo quiero hacerle una invitación. Acá en Alodoc, los televidentes son muy importantes. Nosotros tenemos abierto un espacio, un correo electrónico, alodoc.telemedellin.tv y allí recogemos todas las inquietudes de nuestro ciudadano. Nos quiero invitarla a leer la siguiente pregunta para que le podamos contestar a nuestra televidente. Ok. La pregunta es de María Angélica López. Nos pregunta, ¿qué hacer con una persona que se ha intentado suicidar varias veces, pero que no quiere recibir ayuda? ¿Qué puede hacer nuestra televidente ante este caso? Bueno, el suicidio es una decisión personal. Por eso necesitamos también comprender la decisión de la otra persona. Y en ese caso, para la televidente, mi mejor recomendación es ser una buena red de apoyo, ¿sí? Acompañar a la persona hasta donde me es posible, ¿sí? Ejemplo, preguntas como, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo ayudar? Son preguntas que te van a permitir saber qué espera esa persona de ese acompañamiento que tú le puedes brindar. Y en algunos casos, por ejemplo, cuando una persona no quiere recibir atención, como familia, es importante por lo menos solicitar un acompañamiento psicológico para que a través de la familia o a través de esa persona, que es un apoyo, poder hacer lo mejor posible en ese caso, entendiendo que la persona no quiere ayuda. May Glaser, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Una última reflexión para nuestros televidentes que hasta ahora están inquietos por conocer más sobre este tema. Bueno, mi reflexión es a trabajar en la prevención del suicidio desde la familia. Las familias son un factor protector impresionante a nivel de prevención del suicidio, ya que si nosotros desarrollamos vínculos afectivos, desarrollamos vínculos a nivel de la comunicación asertiva, esos son factores protectores, pero también lo que son habilidades para la vida. Actualmente, muchas personas están en una situación donde no saben cómo resolver, cómo afrontar, por ejemplo, los adolescentes, actualmente los niños no saben cómo afrontar una situación y lo que hacen es que escapan, tienen conductas de escape. Entonces, mi recomendación es a trabajar desde la familia en la prevención del suicidio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, nuestros televidentes. Los invito a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresa la sección del doctor Hernando Elío y nos va a hablar de drogadicción, enfermedad o delito. Ya regresamos. Estás viendo a Loto. Y como les mencionábamos antes del corte de mensajes institucionales, estaremos hablando de drogadicción, una enfermedad o un delito. Y para eso ya tengo a mi lado al doctor Hernando Elío. Bienvenido a Lodo. ¿Cómo está? Gracias, Yuli. Aquí nuevamente con nuestros televidentes compartiendo el concepto jurídico a partir de las consultas que nos hacen a través de nuestra institución Telemedellín. Bueno, espero satisfacer entonces las inquietudes en esta materia con el invitado de hoy, el doctor Dovan Castañeda. Bueno, y lo invitamos para que siga acá a nuestro consultorio de Alodoc y precisamente hablemos de esto. ¿Cómo se considera esta drogadicción o en qué casos podemos hablar que es una enfermedad o un delito? Bueno, muy buenos días para todos acá, para todos los presentes y para todos los televidentes que nos sintonizan en este día. Bueno, desde luego vamos entonces a responder la pregunta si el delito es una enfermedad o si por el contrario es un delito. Bueno, cuéntenos entonces en qué casos, cómo podemos identificar si realmente es un delito o es una enfermedad o pues es una condición que adquirió una persona como tal. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es para hablar de este tema. Bueno, hay que tener en cuenta las disposiciones contenidas en la ley 30 de 1986, que es el Estatuto Nacional de Estupefacientes. Allí se consagra lo que se debe entender por dosis personal y la dosis personal es aquel límite máximo de tenencia o deporte de sustancias ilícitas para consumo personal. Esta misma ley consagra lo que se debe entender por droga, que es cualquier medicamento que introducido en el cuerpo de una u otra manera modifica el sistema nervioso central. En igual sentido, esta ley también define lo que se debe entender por sustancia estupefaciente, que también la define como aquel medicamento que no está prescrito bajo fórmula médica y que al ser consumido modifica el sistema nervioso central. Esta ley también consagra esos límites máximos permitidos por la ley para aportar o consumir esa sustancia estupefaciente. En ese orden de ideas se entiende por consumo, por sustancia de consumo mínimo, la cantidad que no exceda de 20 gramos de marihuana, 5 gramos de marihuana achís o un gramo de cocaína y sus derivados. La persona entonces que consuma más de esta dosis se entendería que ya está cometiendo un delito dentro de la esfera penal. Sin embargo, aquí entra ya el aspecto psicológico y es que de una u otra manera cuando la persona excede o está aportando más de esta cantidad, psicológicamente se entiende que hay un trastorno por consumo de estupefaciente, lo cual de una u otra manera, lamentablemente, no solamente perjudica a la persona que consume, sino también a su entorno social, familiar y laboral. Doctor Dubán, vamos a reconocer provisionalmente que todo consumidor es un enfermo. Eso lo podría eximir de responsabilidad penal, pero usted nos está hablando de cantidades, de dosis personal y así lo ha establecido la ley. Pero vamos a suponer que el enfermo adicto a lo estupefaciente va y compra en su íntimo convencimiento que lo que está comprando es un gramo. Pero el vendedor, porque tiene la balanza desequilibrada, no le vende uno y no que le vende cinco, y es sorprendido por el policía. Ese consumidor solo pretende comprar para consumir, pero el vendedor le vende ilícitamente más de esa dosis. Mi pregunta es, ¿ese consumidor podrá exonerarse de responsabilidad cuando es encontrado en posesión de cinco gramos? Que él creyó que lo que estaba comprando era un gramo, pero resultaron cinco. Claro que sí, doctor. La sala penal de la Corte Suprema de Justicia ha sido clara al establecer que la carga de probar que la persona está portando sustancia estupefaciente es de la Fiscalía General de la Nación. En este orden de ideas, hay que mirar o analizar la intención de esa persona que compró esa sustancia estupefaciente. Y en este sentido, eventualmente podría verse inmerso en una causal de ausencia de responsabilidad penal. Y vuelvo y repito, la Fiscalía es la que tiene esa carga de demostrar que esa persona que compró los cinco gramos de sustancia estupefaciente, la estaba comprando para consumo o en este caso para venta. Bueno, doctor, la ley es clara cuando dice que quien suministre o entregue o proporcione a otro estupefaciente incurre en el delito de tráfico estupefaciente. Coloquémonos en el lugar de ese consumidor que tiene unos muy buenos amigos y se van a ir de rumbo. Es que hoy es viernes, le vamos para la finca. Y él no compra uno, sino que compra cinco gramos para distribuirlo con cuatro amigos más. Es decir, cada uno va a consumir un gramo, que es la dosis personal de cocaína. Pero es sorprendido en el camino por la policía, en sus retenes habituales, poseyendo esos cinco gramos. Pero la intención de él no es vender, no es lucrarse. Es solamente compartir una rumba con sus compañeros a quien le va a suministrar un gramo que es dosis personal. En su sano concepto, ¿cree que puede y debe ser judicializado y sancionado penalmente por la cantidad, más no por la intención? No, este ciudadano no debe ser judicializado por portar esa cantidad. Vuelvo y repito, la carga de probar que esa sustancia excedió la cantidad permitida está en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. La persona muy bien puede entrar a argumentar que precisamente va a dosificar esos cinco gramos en los gramos pertinentes para cada una de estas personas. Y eso no amerita que se sancione penalmente a esta persona. Doctor, echa la norma, echa la trampa. Eso es decir de todos nosotros los abogados, los que estamos matriculados en el derecho. Los distribuidores, llamados popularmente los íbaros, son muy hábiles. Conociendo la norma dicen, bueno, yo puedo poseer un gramo y puedo alegar que es para mi consumo. Pero he sorprendido entregándole a otro, y vamos a ser más estrictos, que es lo usual. Se lo entrega a 20, 50 metros de un establecimiento educativo. Le tocará probar a esa persona que es consumidor y que entregó para consumir, más no porque obtuvo lucro. Me explico, ese jíbaro podrá alegar, mire, este gramo que yo tengo es para mi consumo, pero ya está señalado, identificado como el distribuidor que lo hace contaminando a nuestros niños en la puerta de un colegio. ¿Podríamos hablar de excepción probatoria para exigirle que pruebe que ciertamente es un consumidor y no un distribuidor? Pues, Doc, ahí tendríamos que entrar a mirar nuevamente la finalidad de la persona. Y si es así, inclusive podría estar incurriendo en el porte de estupefacientes agravado. Y por excepción probatoria, esa persona se convertiría ahí. En ese caso, aplicaría lo que se conoce como la carga dinámica de la prueba. Y a esa persona, eventualmente, le tocará probar qué es para consumo personal. Bueno, doctor Dubán, una última conclusión para cerrar nuestro tema, nuestra inquietud del día de hoy es la drogadicción, una enfermedad o un delito. Muy bien, a nivel psicológico es considerado no una enfermedad, sino un trastorno por consumo de estupefacientes, que debe ser diagnosticado por el psicólogo y posteriormente por un toxicólogo. Aquí es importante tener en cuenta y no estigmatizar a esta persona que lamentablemente padece este trastorno. No es un peligro para la comunidad no estigmatizar a estas personas. A nivel familiar, la familia se vuelve un pilar fundamental para que la persona que sufre este trastorno pueda salir de él. Entonces, la familia se convierte en un apoyo moral y social muy importante. Y es que no se puede obligar a que esta persona reciba ayuda psicológica. El mismo, dentro de su saber y entender, debe aceptar que está padeciendo ese trastorno y que eventualmente debe recibir ayuda psicológica. Por tanto, no es un delito siempre y cuando esa persona esté dentro de los niveles máximos para el porte o la tenencia y consumo de sustancia estupefaciente. Cuando ya la persona desborda exageradamente esos niveles, ahí sí ya entraríamos en presencia de un delito y se activaría el sistema penal. Bueno, muchísimas gracias, doctor Hernándoli. Yo creo que es un tema que merece agendarlo en otro de nuestros programas de Alodoc. Tenemos esa recomendación, mejor dicho, tenemos esa deuda con nuestros televidentes. ¿Qué tal si los invitamos para que estén muy conectados con toda nuestra programación? A usted, muchísimas gracias por traernos este tema el día de hoy. Y vamos a continuar con él en próximos espacios porque en materia de estupefacientes hay que hablar del productor, el distribuidor, el consumidor, el que almacena, el que guarda, el que transporta. Muchas cosas, los esperamos. Bueno, recuerden, muy conectados a nuestra programación aquí en Telemedellín. ¡Gracias!